No tengo edad No tengo edad Para amarte Y no está bien Que salgamos Todos los dos No sé qué más No sé qué más Puedo decirte Sabes ya Muchas más cosas Que yo Deja que viva Este amor tan romántico Deja que llegue El día soñado No tengo edad No tengo edad Para amarte Y no está bien Que salgamos Solos los dos Este amor tan romántico Deja que el día soñado No tengo edad No tengo edad Para amarte No tengo edad No tengo edad Y pueda dar No tengo edad No tengo edad No tengo edad